Estamos frente a una escultura de una gran carga erótica, por eso si la imagen puede herir sensibilidades apaguen el video, pero lo que vamos a ver es una obra de Pedro Sonsabriano, que es un escultor de la época de Irurtia, donde ustedes van a ver la influencia de Rodin en la textura, en el erotismo de la figura. Si querés acercarte con la cámara, se llama Flor de Juventud, que es una chica que está en una edad que más corresponde a la edad de ustedes, de los alumnos que de los profesores, en la Flor de Juventud, y está en un entorno íntimo, acá en una especie de glorieta, dentro del Rosedal, compartiendo este espacio donde dentro del Rosedal, además de la obra de Sonsabriano, vamos a encontrar un elenco muy grande de esculturas de grandes maestros, entre ellos el Shakespeare de Fioravanti, que acá Tulio mencionaba. Así que Flor de Juventud, donde es un trabajo donde el erotismo se ve, no solo a través del desnudo, sino a través de la expresión de la figura, y la textura, fíjense que hay formas indeterminadas, esto tiene más que ver con el modelado de la época de Rodin, que mencionábamos, que es una escultura de algún modo antiacadémica, en el sentido de ese retorno a la Grecia clásica, al neoclasicismo, acá vemos expresión, vemos una figura de belleza idealizada, pero vemos expresión, no vemos la inexpresión propia de los monumentos neoclásicos. Bueno, vamos a seguir recorriendo entonces de Rosedal.